Vamos con las 5 mejores películas de este verano. Adelante Rogelio Zamora. Lo mejor del verano ya se dio a conocer y los fanáticos del cine dieron su veredicto en las redes sociales dejando en claro cual se coronó como la más taquillera del 2013. Y como mejores películas en quinto lugar consolidada la cinta Mi Villano Favorito 2 donde los Minions vuelven a la carga y ya se dice que preparan la tercera entrega para este año próximo. Su productor Chris Melandry no podría estar más orgulloso de crear una especie de Disney en miniatura. En cuarto lugar el Hombre de Acero desafió a la crítica y se posiciona como una de las producciones más ambiciosas de la temporada. A pesar de arriesgarse al poner el traje a un actor poco conocido como Henry Cavill finalmente la historia pudo entrar en el gusto de la audiencia y por ello ostenta dicho lugar en esta lista. Mientras que el tercer sitio le correspondió a Iron Man 3 a pesar de que todo indicaba que sería la mejor película de estos meses pasados Robert Downey Jr. no pudo levantar lo suficiente al metálico personaje aunque finalmente las ganancias son sin duda algo que les devuelve la sonrisa a los productores y al elenco en general. En segundo lugar tenemos a Rápidos y Furiosos 6 quienes metieron el acelerador y se brincaron hasta esta posición. Vin Diesel se consolidó con esta sexta entrega y se roba la segunda posición de la lista del Top 5 de cine a nivel internacional. Y la película que queda como la mejor del verano es Guerra Mundial Z a pesar de que se estimaba que Brad Pitt no alcanzaría los ingresos necesarios a fin de cuentas logró la mejor posición de la taquilla veraniega. Esta legión de zombies vino a darle un giro inesperado a las historias de suspenso y Guerra Mundial Z se convirtió en la favorita de muchos. Vamos a esperar a fines de este 2013 para saber cuáles se convertirán en las mejores del año. Rogelio Zamora, Noticieros Televisa.